¡Vamos! ¡Dijimos a dos puntos! ¡Claro que no! ¿Ya dejan entrar a instructores de yoga? ¡Balón! Oye, amigo, note que no te agachas tanto antes de lanzar. ¿Estás deshidratado? Sí, Ana, que no encestas más que yo. ¿Si insistes que sean 300? No es dinero de mi papá. Así no tendremos la reputación que buscamos. Yo prefiero transferencia o retiro, pero parece que tú eres de efectivo, así que... Te crees muy astuto, ¿no? Vas a canchas vestido como imbécil y actúas como si no supieras jugar, pero... Tú asumiste que no sabía jugar porque soy blanco y eso está pasado de verdad. No asumí que no sabías jugar porque llevas testículos en el cuello. Yo trato de hacer planes contigo, pero es muy difícil hacerlo porque siempre vives en una fantasía. Desintoxicación de 30 días. ¿Quieren una muestra gratis? No, no tomo bebida de papá. Oye, amor, casi hacía primero. Voy mañana, lo olvide. ¿Por qué no mejor vas ahora? Va a estar bien. Dile que no se preocupe. Descuida, mami. Todos los jugadores que conozco entrarán a esa mierda. El ganador se lleva 500 mil, ¿no los quieres? Necesito a alguien que sepa jugar para poder ganar dinero. Es una broma, ¿no? 25 mil dólares. Un día de juego. Yeah, yeah, yeah. You're right. Ganamos un par de juegos y sacamos lo de la inscripción. Buscar un objetivo. Esos shorts que te ven increíbles. Lo despisto. ¿No tienes OnlyFans? Y así ganamos. ¿Vas a usar esa bolsa? ¿Vas a usar ese disfraz de Richard Simmons? Tienen más en común de lo que piensan. Suelta. Suelta para mí. Eso es lo que no. No te gastes el dinero hasta pagar la inscripción, ¿sí? Yo debería decírtelo. Yo puedo ahorrar. Yo igual. Yo también. Yo también. Yo igual, Jeremy. Te creo. Igual, bro. ¿Qué? Solo quería ver si tenías superpoderes por tus... ¿Por mis qué? ¡Corre, corre, corre! Cuando termine lo van a matar. Yo me largo. Tiene un lanzallamas. ¿Lanzallamas? ¿Qué es esto, Mad Max? No sé qué tanto de eso fueron mentiras, pero lo hiciste bien. Gracias. Tú podrías provocarlos más. Tienes más material que yo no puedo tocar. ¿Cómo qué? No importa. No. Dinos. Tienes más Greenidade. Tienes más Greenи. Tienes más Green avecICH. Tienes más Green.